Este domingo, en Bendita TV Pero tenés expresado que lo que querés hacer en el futuro Bombas Bombas, bombas, bombas Nos visitan el mago Daniel K Me encanta la televisión, me encanta la magia Abigail Pereira Bueno, amigos, estoy en Bendita TV, me las ponen todas Y Rubén Rada Y nunca cobré un mango Pero, en la Expo Cannabis Descontrol Remoto El... Es gana, entusiasmo El... Corer, correr, correr, correr Y la Santa en vivo Bendita TV, décima temporada ¿Tienes más chance, Pedro? ¿Tienes cinco minutos? ¿Dónde tenés que ir a la tarde? Porque están tocando ti ¿Qué va a hacer? No me queda Este domingo, después de Ahora Caigo En el 10, el canal uruguayo